El próximo 29 de octubre se realizarán elecciones territoriales en Colombia. En el marco de los temas electorales para el área metropolitana de centro-occidente, en la emisión pasada se habló que los temas centrales para Pereira eran ordenamiento territorial, proyecto de ciudad y gestión ambiental. Hoy traemos La Virginia. La Virginia es un puerto sobre el río Cauca y debiéramos tener en cuenta que hasta 1926 el río Cauca fue navegable desde ese punto, desde el puerto de La Virginia, hasta Jumbo en el valle. Y por ahí circuló un número muy grande de millones de toneladas de café que se embarcaban en Puerto Caldas, la desembocadura del río La Vieja, el río Cauca, y que iban a buscar el tren del Pacífico que salía de Jumbo hacia Buenaventura. Esa fue, pues, digamos, una de las hazañas de la ingeniería más importantes de la primera mitad del siglo XX y que permitió que Colombia se insertara con un producto en el mercado mundial. Y fue lo que nos llevó a la modernidad en Colombia, o sea, que pudiéramos exportar, que pudiéramos tener divisas, que pudiéramos tener créditos, y que pudiéramos volvernos un país como todos los demás. Y eso ocurrió por el café, y el café trajo, pues, la construcción de esa infraestructura a lo largo del río Cauca, como ya lo mencioné. El hecho de que el valle del río Cauca es quizás uno de los territorios donde mayor densidad poblacional tenemos, no solamente en Colombia, sino en América Latina. En menos de 50 kilómetros desde Cali hay por lo menos una ciudad de 100.000 habitantes que están unidas una tras otra a lo largo de un valle. De suerte que el área metropolitana de Cali y el área metropolitana del eje cafetero conforman casi 10 millones de habitantes entre ellos, lo cual permitiría que esos dos polos se pudieran unir a lo largo del valle del río Cauca con un tren de alta velocidad que Steve Davis estima, de acuerdo con un estudio que hice para el Departamento Nacional de Planeación en 2014, que sería un tren que tendría 180.000 pasajeros día de demanda y que podría operar en el orden de los 180 kilómetros por hora. Resulta que esa ribera del río Cauca, desde la Virginia hasta unos 50 o 100 kilómetros, tiene un patrón de radiación del orden de 4 a 5 kilovatios hora por metro cuadrado día. Es un patrón que se coloca por debajo de la Guajira, que es la zona de Colombia que tiene mejor patrones de radiación. Y entonces ahí tendríamos la posibilidad de tener una generación de energías renovables en este proceso de transición en el que está entrando Colombia. El hecho de que alrededor de la Virginia, casi que equidistante, encontramos las tres grandes metrópolis colombianas, Bogotá, Medellín y Cali, en un radio de menos de 300 kilómetros en línea recta y unidas por muy buenas vías. Y además, la posibilidad de conectar al puerto de Buenaventura con 250 kilómetros y la posibilidad de conectar al puerto de Urabá usando la conexión Quipto-Rivo-Atrato-Urabá, lo cual le da a ese ámbito de la Virginia por sus consideraciones de tener un mercado interno de las tres grandes metrópolis del orden de 26 millones de habitantes y además la conexión a los grandes puertos, tanto del lado atlántico como del lado pacífico, le da una connotación de un ámbito logístico importante. De suerte que dos documentos COMPES señalan esa región, esa área, ese ámbito, como un lugar donde debiera establecerse una plataforma logística, que se conoce como la Plataforma Logística del Éxito Petero. ¡Gracias! ¡Gracias!